Un lindo y hermoso ya martes, el tiempo avanza en la semana y pues bueno, hoy nuevamente un título muy pequeño pero de suma importancia porque en ese lugar se registran acciones de nuestro Señor, palabras de nuestro Señor y creo más que nada esas palabras de pedido hacia su padre. Sentía ese cuerpo el dolor, el sufrimiento, sabía el estrago que venía sobre su cuerpo y ahí él suplicó a su padre que si esa copa pudiera pasar de él, que pasara. Pero en un momento no fue en sí decir Señor líbrame, sácame de aquí. Si no fue padre, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. En pocas palabras voy a vivirlo, voy a pasarlo, voy a tomar este trago amargo para cumplir con las metas del cielo. Oigan, bueno, ya les estoy contando la lección, mejor les digo bienvenidos y les digo pues hoy una vez más está aquí nuestro amigo compañero, el Pastor Raúl. Raúl, bienvenido hoy y a martes. Gracias, Pastor. Interesante lo de hoy, don Pastor. Lo de hoy interesante, Getsemaní. Vamos a ver todo este proceso que el Señor pasó antes de ser crucificado. Como se dice que se iba, se fue a orar y se llevó a sus apóstoles y no pudieron orar ni una hora, se durmieron. Pero gracias, Pastor, por la bienvenida. Es un privilegio seguir aquí con la lección de la Escuela Sabática y con nuestros hermanos que nos acompañan semana tras semana. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Pastor, ¿por qué les parece? Vamos a orar. Antes de llegar de lleno a la lección. Te invitamos. Señor y amante padre, gracias una vez más en este ya hermoso martes. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Y gracias, Padre, por permitirnos recordar estas historias en tu palabra. Porque cada una, Señor, están fijadas en aquel Padre que tú enviaste. En aquel Señor que ahora, como seres humanos, debemos de fijar nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, para entender plenamente el sacrificio de nuestro Maestro, de nuestro Director, de nuestro Padre. Oh, Señor, ayúdanos para que esta comprensión que tú nos des, entendamos, Padre, hasta dónde tenemos que llegar nosotros para poder alcanzar las promesas dadas en tu palabra. Sí, Señor. Quédate, Señor, en este momento con nosotros y que sea siempre para honrar y glorificar tu santo y bendito en tu nombre. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, continuemos. Para empezar, Pastor, el título de Getsemaní. Yo creo que todos los que hemos estudiado la Biblia, queridos hermanos, sabemos lo que pasó en esta semana y el sufrimiento que pasó el Señor antes de ser crucificado. Yo me ponía a pensar que, Pastor, que como humano, yo creo que fue un proceso bien difícil. Cuando dice que de su frente, de su cabeza, que haya el sudor con gotas de sangre. Pero vayamos, hermanos, queridos hermanos, rapidito a Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. Vinieron, pues, a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velar. Yéndese un poco adelante, se postró en tierra y lloró. Y lloró que si fuese posible, pasase de aquí, de aquella copa. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, más no la que yo quiero, sino lo que tú. Y Dios con eso, lo que el Señor le pedía, claro que no, no la pasó. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo, Pedro, dijo Pedro Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hasta ahí vamos a hacer un paréntesis ahí, hermanos, por favor. Miren, pastor, la importancia de orar. Dice, velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Cómo es que el Señor venció toda tentación y toda artimaña de Satanás? Con la oración, queridos hermanos. Recuerdo cuando el Señor usó la palabra cuando Satanás fue al Señor y le dijo, si verdad eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le contestó el Señor, no solamente de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale la boca del Señor. Pero interesante lo que me llama la atención que dice, velar y orar. En otra porción de la palabra dice que debemos orar y velar porque no sabemos a qué hora va a venir el Señor. De velar y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vayamos al versículo 39, por favor. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Versículo 30. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabía qué responderle. Ahí vamos a hacer un paréntesis, queridos hermanos. Pastor Víctor, era tan importante en esos momentos que el Señor quería que sus discípulos lo respaldaran con oración. Pero ellos, queridos hermanos, ellos no entendieron ni discernieron por lo que el Señor estaba pasando. El Señor deseaba y anhelaba en su corazón que los apóstoles oraran al Señor por él, porque el Señor estaba pasando por una etapa tan difícil, tan difícil. Dice que fue a orar una y otra vez y las dos veces que los encontró, los encontró durmiendo. Dice que estaban durmiendo porque sus ojos estaban llenos y cargados de sueño y no sabían qué responderle. Pero vayamos al cuarenta, al cuarenta y uno, perdón. Y vino la tercera vez y les dijo, dormir ya, descansad. Basta la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Era por eso que el Señor quería que oraran por él, porque la hora y el momento que el Señor iba a ser entregado se acercaba. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entregará. Pastor, la importancia que nosotros como cristianos debemos orar una y otra vez. El Señor dijo claramente que orara, que veláramos y oráramos, porque para que pudiéramos ofrecer la tentación. Yo creo que si fuéramos un pueblo que orara, seríamos un pueblo en victoria, Pastor. Pero a veces se nos dificulta pasar tanto las horas porque no oramos, porque no tenemos la palabra de Dios. Miren lo que dice la lección. Cuando llegaron al jardín, Jesús dejó allí a sus discípulos y fueron más lejos en compañía de Pedro, Santiago y Juan. Pedro dejó también, pero luego dejó a los tres y prosiguió solo. Este distanciamiento sugiere que Jesús está cada vez más aislado y solo mientras hace frente a su sufrimiento venidero. Por eso quería que los apóstoles oraran. Los apóstoles no pudieron entenderlo. Y su sobra pidiendo que la copa del sufrimiento le sea evitada. Pero solo si es la voluntad de Dios. Marcos 14, 36. Usa las palabras arameas Abba, que Marcos traduce como padre. El término no significa papá, como algunos han sugerido. La palabra usada por un niño para dirigirse a su padre era abe. Pero más lo interesante que Mateo 6, 10 dice que Jesús oraba pidiendo la supremisión de la copa del sufrimiento, pero se somete a la voluntad de Dios, compara con Padre nuestro. Pero el resto del relato de la pasión resulta obvio que la respuesta de Dios a la oración de Jesús es no. Nos formará la copa del sufrimiento porque la salvación se ofrece al mundo por medio de esa experiencia. Interesante, ¿verdad, pastor? Lo que nos dice la lección y tan importante que fue para nosotros y para beneficio nuestro lo que el Señor iba a hacer después de esa noche. Lo que iba a suceder en la cruz de Calvary cuando lo arrestaron, cuando estuvo ante el Sanedrilo y cuando estuvo este la... Me imaginaba, pastor, cuando lo llevan, no sé si lo llevan esposado, atado de los pies para ser juzgado. No, pues, más que nada vino el ejército por él. Y... ¿Como ladrón? Más, sí. O sea, como un criminal, la verdad. Y creo que esto a los ojos de aquellos que lo admiraban y que sí muchos creían que él iba a ser el rey, que él iba a gobernar, iba a subyugar ahí a Roma, que iba a ser el poderoso. Pero ahora, perdidas sus esperanzas, pues, pierden esa confianza en él, esa seguridad en él. Ahora lo ven ya como un esclavo, ya un hombre realmente muerto. Porque eso era lo que sucedía con aquel, aquellos que al Sanedrín condenaron. Porque eran llevados ante los tribunales paganos. Y ahí era donde se les juzgaba. Por eso, creo que esto que nos cuenta este libro, El deseado de todas las gentes, es interesante leerla y tratar de comprenderla. En la página 643, ella nos dice, en esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció del medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora. De esa hora crítica. Y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle, a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su Padre. Vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás. Que su muerte, ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. ¿Se imaginan? En ese momento crucial, en ese momento de vida o muerte. Y Cristo como ser humano realmente sintió ese golpe en su cuerpo. Sintía en ese momento todo lo que él sabía que le venía. Pero este ángel que ocupó el lugar de Satanás, allá en el cielo, vino para darle consuelo, hablándole de lo que iba a suceder si él realmente moría y cumplía con los propósitos del Padre. Le mostró, dice que el cielo abierto, viendo a las almas salvadas por su sacrificio. O sea, tuvo ese momento de gozo que Jesús, hecho hombre, pudo ver las grandes hazañas que iba a suceder en el caso de su sacrificio. El vencimiento y la caída de Satanás en el momento de su sacrificio. ¿Cómo iba a poder quitarle en sí a Satanás de la mano ese reino que pertenecía a la creación misma de Dios? Asimismo, en este libro también dice, Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos. Pero al acercarse al Getsemaní, se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia, había visitado este lugar para meditar y orar. Pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios, pero ahora le parece estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores, sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama, mi alma está muy triste hasta la muerte. Si, nomás pensamos un poquito en este momento que Jesús llega al Getsemaní. En ese momento empieza a sentir el peso. Y no es que Jesús se hubiera alejado de su Padre, pero creo que son momentos que a veces nosotros sentimos. Cuando nos hemos alejado del Señor, sentimos un peso tan grande, sentimos en realidad esa necesidad de Dios en nosotros mismos. Ahora como que se esclarece más claro el pecado en nosotros y que nos lleva muchas veces a tomar una decisión en alejarnos del pecado y buscar y tratar de estar más cerca de nuestro Padre Celestial, de Cristo Jesús. Es así como podemos entender que Cristo llegó en esa instancia de ver en realidad que el pecado es, pero muy, muy acusador sobre aquellos que les gusta vivir en Él. Así ella nos dice en mensajes selectos, en la página 418, tomo 2, Dios, quisiera que todos pudiesen comprender las posibilidades y las probabilidades que están al alcance de los que esperan que su eficacia venga de Cristo y los que afirman en Él su confianza. La vida que se oculta con Cristo en Dios siempre tiene un refugio. Puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es lo que en realidad nosotros debiéramos siempre pensar. Es Cristo que nos da la fuerza. Es Cristo quien fortalece el alma, el espíritu y el corazón. Es a través de Él que nos gozamos en las promesas, en aquellas palabras que encontramos cada día en su palabra y que nos da el consuelo y la esperanza de un día poder vivir una vida sin sufrimiento, sin lágrimas, sin cansancio y sin enfermedad. Esto es lo que hoy tú, mi hermano, y cada uno de los que leemos su palabra debiéramos estar meditando y pensando, alejarnos de lo que nos aleja de la presencia del Señor y que asimismo vivamos cada día en armonía con Cristo Jesús. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por ver el video